¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Me puedo ser bien! ¡Amenaza! ¡Peligro cerca! ¿Qué hace el pavo? ¡No te preocupes! ¡Eso es! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recibidos. Un minuto. Necesito munición de escopeta. ¡Suscríbete al canal! 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 Desplegando humo. Recargando. Enemigo derribado. Recargando. Sí. Derribar un obtenido. He golpeado a un enemigo. Muerte confirmada. Esa es. Toma humo. Avanzando. Me han visto. Recargar. Aquí hay una mejora de arma. Perfora cráneo. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Aquí hay una mejora de arma. Turbocargador. Necesito munición de francotirador. Un segundo. Recargando escudos. Aquí hay munición ligera. Necesito rescatar mis escudos. Voy a parar. A curarme. Cuidado. Voy a parar. No, 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 no. 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 Tengo que volar. Yeah. No, no. 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 Podemos hacerla, tío Buah, llevamos unas partidas Buah, impresionante, eh Ahí me tenía que haber Si me hubiera quedado un rato, me hubiera echado bastante skill Pero claro, palmábamos They are too far Allí tenemos compañía I have something for you Aquí hay un botiquillo Aquí hay una pila para escudo De nada Aquí veo un Evo escudo Nivel 2 Aquí hay munición pesada Ahora niños están cerrando They are coming Aquí hay una amenaza Taiwan, Taiwan Agachados Agachados Se prepara una... Moviéndome Un blanco detectado Blanco detectado Ok, 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 dead One down Mierda Mierda Lanzando termita Arrojando termita Arrojando termita Granada de fragmentación Lanzando termita Arrojando termita Granada de fragmentación Recargando Recargando Los campeones de Apex Guay, llevamos un puñado de victorys hoy, eh Lifas Llevamos un puñado Vamos Es la hora de los profesionales 168 puntos algo Andamos Oh De riego con escopetas Es verdad Tell me I'm with you Tell me I'm sorry You don't know how much Tell me I'm sorry